Juan de Dios Castillo es una gloria del pedalismo costarricense, ganador de una vuelta a Costa Rica y reconocido como uno de los mejores de la historia. Pero siempre la gente se pregunta qué pasó con esta figura luego del retiro. Después de muchos años, don Juan de Dios nos cuenta que sigue ligado al deporte, al que ama, pero también a otras disciplinas. Y digamos lo que es el ciclismo, no me despego él, sigo practicando cuando puedo, también he cambiado de deporte, he tomado el de la recreación pesca deportiva, también el de los mejengueros de fútbol. Siempre que sea deporte, practico alguno de ellos, pero más que todo el ciclismo que trato de hacerlo casi siempre los domingos y cuando haya llegado de algún tipo de competencia local, pues trato de intervenir en ella. Para este ex pedalista la vida es una gran bendición y se siente de lo mejor. Estoy bastante contento porque gracias a Dios, como dijo el final Juan Gabriel, lo mejor que le ha pasado es haber nacido y haber nacido en este país es un privilegio para nosotros y seguir viviendo en ese tiempo y que aún así las personas lo sigan reconociendo y tomando cuenta y a ustedes como medio de comunicación que nos dan la oportunidad para agradecer y darnos a conocer nuevamente. Para los curiosos, ¿cuántos años tiene el ganador de la vuelta del 86? Gracias a Dios tengo el privilegio de pasar los 52 años y aún me tengo bien por dicha. Un campeón que siempre será recordado.